Pues bienvenidos a la Q-Pi Tattoo Toy, segunda edición. Bueno, yo soy Iter, soy ilustradora, profesionalmente me dedico a hacer diseño gráfico e ilustración en un estudio de animación 2D. Y en mi tiempo libre me gusta hacer fanzines con mis ilustraciones y también un poco de cartonería y esculturas. Pues para el Q-Pi decidí usar papel maché, que es una técnica que me gusta mucho porque es muy accesible y muy económica de buscar. O sea, puedes tal cual tomar material de reciclado, alambre, cartón y pues el engrudo es tal cual harina y agua. Entonces me gusta porque es muy versátil y muy económico y muy accesible, ¿no? Y puedes hacer la figura que tú quieras, puedes hacer máscaras, escultura, así lo que tu imaginación te lleve a hacer. ¿Qué más? También como que combiné algunos otros de mis hobbies, como coser, pues sí, cosas muy sencillas, ¿no? Pero creo que es importante también saber reparar tu ropa o hacer como costuras muy sencillas. Y algo que aprendí hace poco que es shibari, entonces fue como también aplicar un poco de eso. Pues el shibari hace muchos años que vi que existía, pero pues como todo está muy centralizado, solo había cursos en otros países o en Ciudad de México. Y fue hasta hace poco que ella empezó a ver cursos aquí en Querétaro. Y ya como aprenderlo así desde lo básico, o sea, ni siquiera vimos los nudos, era ver como consentimiento, ver seguridad, como qué partes amarrar, qué partes no. Y ya luego practicar en uno mismo, luego practicar con otras personas, luego terminar el curso y ya querer hacerlo por fuera y darte cuenta que no te acuerdas de nada y volverlo a aprender. Y ya es como un montón de experimentación y de creatividad, porque te enseñan como los nudos básicos y ya es como tú los quieras usar creativamente. Y también, pues sí, eso me gusta, que es algo muy creativo, que puedes usar muebles, como a la persona, y luego si la persona no es muy flexible, ahora tienes que adaptar todo lo que sabes a esa persona. Y en este caso, la verdad, la cuerda también es reciclada, de una comida que compré venía así amarrado y ya guardé la cuerita porque estaba bonita. Y se me ocurrió así hacer como Shibarion muñeco, ¿no? Y ahora que llegó al muñeco ideal, ya lo pude aplicar. Y pues igual, ¿no? Como si lo hiciera en una persona, pero ahora hacerlo en pequeño. Y fue divertido. Ah, pues para el quipi se me ocurrió hacer como esta máscara. Creo que me inspiro mucho en lo que dibujo, como máscaras y como vestimentas, digamos, tribales y cosas así. Y pues sí, lo quise aplicar, hacerlo en una máscara. Y bueno, ahí también es un poco de la creatividad de hacer la figura que tú quieras, hacer que se sostenga y luego ya ponerle el engrudo, ¿no? Y el pegamento. Entonces estaba como buscando los materiales de reciclado y vi un cartón de huevo y justo vi que tenía como las figuras que necesitaba. Y pues ya fue como despiezarlo y pegarlo con una cinta y hacer la estructura de alambre para hacer como toda la forma de la carita. Pero sí, fue como hacer una máscara para una persona, pero en pequeño. Pero ahora en vez de ponértela en tu cara, como adaptarlo a su carita y ver este, como que sí se vieran los ojos, como que sí quedara bien alrededor de la cabeza. De hecho se puede quitar y poner, como que quedó muy funcional. Y pues ya lo divertido fue hacer la figura, que es un murciélago. Me gustan los murciélagos. Y también, no sé, también es un animal como que la gente le tiene miedo, pero la verdad es que son muy inofensivos, ¿no? Y comen frutas y así. Me gustan mucho. Pues para la creación del Guiupi, la única dificultad que tuve fue, o sea, ya eran técnicas que había hecho, ya he hecho escultura antes, pero hace mucho que no la hacía. Y luego como neurodivergencias del cerebro no me podía concentrar y fue como ya tengo que hacerlo porque ya se tiene que entregar. Entonces fue más que nada la organización personal, la dificultad. No tanto los materiales. Porque una vez que empecé, fluyó así, quedó rapidísimo. Pero, no sé, luego ser adulto y que tu cerebro no funcione regularmente como el de los demás es algo complicado. Pues fueron dos días y fueron como unas cuatro horas cada día. Entonces realmente estuvo bastante rápido. Pues los invito a que asistan a la exposición, a ver los Guiupis y las diferentes propuestas de los demás artistas. Y ya, pásenla chido.